Comunicado de viaje de la Comisión Parlamentaria de Oposición a Estados Unidos. El presente comunicado tiene como objetivo informar al pueblo boliviano del viaje compuesto por asambleístas de las bancadas de la Alianza Creemos y Comunidad Ciudadana de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia a los Estados Unidos de Norteamérica. El viaje de los parlamentarios tiene como objetivo denunciar ante instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Secretaría de la OEA y otras instituciones de resguardo democrático los siguientes hechos. Uno, de la ejecución de acciones ilegales y arbitrarias de persecución política a líderes opositores, a policías y a militares y otras personas de la sociedad civil por parte del gobierno del señor Arce Catacora que vulneran los derechos humanos fundamentales y que han derivado en detenciones preventivas que vulneran normas de derecho internacional y garantías constitucionales como el debido proceso y presunción de inocencia, entre otros. Dos, la influencia del partido político gobernante en el órgano judicial, su falta de independencia, transparencia institucional y corrupción del mismo. Tres, denunciar la vulneración del orden democrático en Bolivia. Cuatro, denunciar la creación de una falsa narrativa de un supuesto golpe de Estado. Cinco, denunciar el cambio arbitrario de reglamento en ambas cámaras de dos tercios a mayoría simple, vulnerando preceptos de participación democrática por las diversas formas de pensamiento representadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ponemos en conocimiento de la prensa nacional e internacional y con mucho respeto, con el fin de resguardar la seguridad física y psicológica de aquellas personas que han sido detenidas y sus familias, que toda información que se genere de este viaje será comunicado a través de partes como el presente, por intermedio de uno o dos voceros a nombre de todos los asambleístas, siendo este el único vehículo informador oficial para no generar distintas versiones. Consideramos de alta importancia este viaje y buscamos solo el respeto a los derechos humanos y sus garantías dentro del ámbito democrático internacional. Esta misión parlamentaria conformada por ambas bancadas de oposición en Bolivia no solo lleva a la fuerza de la palabra, también estamos cargados con abundante material documentado de las violaciones a los derechos humanos, las violaciones constitucionales y al debido proceso, la ruptura del orden democrático en nuestro país. Estos materiales los entregaremos en las principales reuniones oficiales que sostendremos con autoridades internacionales en materia de derechos humanos, así como al secretario general de la OEA. Esta es abundante información preparada con muchísimo detalle, pero no solo a nivel testimonial, sino también a nivel de documentación debidamente respaldada para mostrarle al mundo qué es lo que está sucediendo en Bolivia.